Hola amigas, hoy les quiero compartir este maquillaje natural pero con un toque muy especial trata de darle color a nuestra línea de agua, que yo lo hice en un tono turquesa tú lo puedes hacer y variar lo que a ti más te guste un toque también a nuestros labios con un labial brillante, opción, tan de moda si les guste, si atreve, un poquito de la rutina, mi persona me encanta maquillaje natural pero cuando llega la primavera me gusta un toque de color es mi versión de un maquillaje que normalmente suelo utilizar en la primavera con los colores de temporada, espero les guste, animen a realizarlo y me cuenten que tal les parece el maquillaje es en colaboración nuevamente con las reinas de YouTube así que las dejo con el video, les dejo sus enlaces en la caja de descripción para que visiten sus propuestas y las veo en un próximo video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!